¿Qué es la falta de preservación de la vida silvestre? Nuestro país es un país fabuloso de una mega diversidad de animales y entonces estas personas aprovechan esto y depredan, traen animales silvestres para vendernos como mascotas y eso no es, no es la idea, uno tiene que tener mascotas pero no animales silvestres traídos, arrancados de su hábitat natural, hay que saber respetar, hay que saber respetar a ellos, ir a buscar, si ustedes tienen una admiración por algún loro o algún mono, ir a la selva, verlos en su hábitat, dar una felicidad y no querer tenerlos, no querer traerlos a tu hogar, porque aparte de que el animal sufre, muere, lamentablemente la mayoría muere, uno está contribuyendo a este tráfico ilícito de animales y esto hace de que nuestra naturaleza, nuestra selva, nuestra ceja de selva esté en peligro de extinción porque los animales son los que preservan bien la naturaleza, pues son portadores de las semillas, ellos con su vida cotidiana hacen de que germinen las semillas y que se trasladen las semillas de un lugar a otro y ellos son realmente parte de nosotros, ¿no? porque es importantísimo saber que están ahí, que están presentes ahí y no codiciarlos y tenerlos en su casa, así bueno, una foto bien tomada, un paseo a un sitio lejano de algún parque nacional, algo es una experiencia maravillosa, ¿no? como yo les comenté, yo trabajé anteriormente con personas involucradas en lo que era la preservación de naturaleza, el Rainforest Foundation de Nueva York y ellos venían al Perú y se quedaban admirados de la gran cantidad de animales de aves solamente, ¿no? que tenemos acá por nombrar una especie y no solamente aves, mamíferos, reptiles, insectos y todo, esos animales deben ser respetados porque son parte de nosotros y realmente es necesario saber tener la cultura y enseñar a todas las personas de que deben ser respetuosos con este, con esta, con la naturaleza. La naturaleza en sí, la naturaleza no solamente son las plantas, la naturaleza es todo, todo el conjunto de, desde el agua hasta los animales, ¿no? que es la mayor, lo que da el movimiento a toda esta, a toda esta biodiversidad. Por eso les digo, no adquieran, no adquieran animales silvestres que son vendidos ilegalmente, la mayoría de todos, acá en Lima, ¿no? y eso hace que ustedes contribuyan al tráfico ilícito que mundialmente está siendo muy notoriamente popular, notoriamente ha crecido, ¿no? entonces se dice que el Perú participa con un 20% de este tráfico ilícito de animales, lo cual me pone muy triste porque sabemos que todo animal que es arrancado de su hábitat, siendo joven o siendo adulto, lamentablemente fallece por circunstancias de alimentación o de estrés, ¿no? de estrés que uno, que los animalitos sufren o el cambio de la, de la, de su, de su hábitat. Por eso les pido que no contribuyan con la compra de animales silvestres.